La incubadora surge junto con el CIDE en el año 1995. Nosotros no tenemos una especialización, somos más bien generalistas, muy enfocados en temas de base tecnológica. Como incubadora realizamos procesos de convocatoria, realizamos procesos de promoción, realizamos asesorías, consultorías. Como CIDE realizamos capacitaciones, consultorías, proyectos de vinculación entre diversos actores del ecosistema para promover el emprendimiento y la innovación. Nos enfocamos en realidad en los distintos giros de negocio, pero principalmente nos enfocamos en emprendimientos tecnológicos, emprendimientos sociales y emprendimientos culturales que tengan potencial de innovación. Realizamos diferentes actividades en temas de sensibilización, como talleres, realizamos también un proceso de captación, realizamos unas convocatorias, realizamos demo days, realizamos también todos los programas destinados al tema de incubación de empresas en las diferentes fases. Las fases de pre-incubación, en incubación y en pos-incubación. Tenemos a la fecha aproximadamente 43 proyectos que están siendo ya, que han ganado un fondo de Startup Perú. Adicional a los 20 alrededor, tenemos también incubando de manera directa con ellos. Bueno, en realidad el tema de la adaptación de repente del emprendedor a estos temas de emprendimiento, al momento que postulan, por ejemplo, Startup Perú, y tienen que presentar de repente informes, que tienen que acostumbrarse a la realización de estas sustentaciones o de estas entrevistas. Y como entidad de repente enfocarnos también en un proceso de sensibilizar o de repente y promover, introducir un poco más al tema de innovación, que esto llegue a las demás personas, y que conozcan el tema de innovación y tecnología no es algo ajeno, no es algo extraño, sino que de repente lo tienes ahí y hay que conocerlo un poquito más. En este momento tenemos más de 40 equipos, pero durante toda la existencia del CIDE hemos apoyado a más de 500 emprendedores con sus ideas de generación de nuevas empresas. En este momento estamos en una etapa de crecimiento, ya logramos alcanzar sostenibilidad, y nuestro gran reto de acá en adelante es desarrollar modelos de apoyo al emprendedor que puedan ser masivos, de tal manera que el impacto que generemos sea mayor. Bueno, el tema de la sostenibilidad de por sí es un gran logro en el ecosistema. El otro tema es haber integrado a los actores de la Universidad Católica dentro de un sistema de innovación que está permitiendo el desarrollo de innovaciones con mayor impacto, y evidentemente tenemos empresas que en este momento ya están dando trabajo y están facturando unos montos considerables. Es una gran ayuda para, en general, las incubadoras. A nosotros nos sirvió mucho para proponer nuevos programas, para fortalecer algunas áreas que no habían estado desarrollándose, y para pensar en un futuro de largo plazo. Las incubadoras son un instrumento de fomento del emprendimiento que deberían ayudar a desarrollar las regiones, tanto a nivel local, regional, incluso nacional. Nos hace falta incubadoras enfocadas en diversos temas. El trabajo es sumamente valioso y te llena como persona el apoyar a estos emprendedores, que con una idea en la cabeza logran, logran que sean empresarios. Lo que buscamos es de que, o sea, ¿qué pasa con un ecuador de empresas? Uno, que promueve la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos. Al haber esa transferencia de tecnología, esos conocimientos, estamos reduciendo las brechas digitales, las brechas de tecnología. Lo que ayudamos también es a que las empresas sean más sostenibles. Eso quiere decir que mejora también la economía del país. Y hacemos empresas mucho más competitivas a nivel mundial.